De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Cómo está esta siembra? ¿Cómo está esa siembra que el Señor ha hecho en ti y en mí? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Mal? ¿Llena de maleza? ¿Está llena de piedra? Vamos a ver, hoy día, ¿qué nos dice? Todavía falta, todavía falta para que veamos nosotros Y podamos decir, aquí estoy, Señor En esta siembra quiero estar ¿Ya? Y una forma que nos ayuda este librito De los cinco minutos del Espíritu Santo Nos ayuda un poquito ¿Sí? Pues nos ayuda un poquito ¿A qué? Nos ayuda un poquito A hacer esa semilla maravillosa Que queremos ver qué es lo que pasa Bueno, y yo les dije, ¿ah? Yo les dije que parece que el Señor sabe Que nos falta mucha, mucha oración Porque como nunca en este mes Ya en el librito aquí hay muchas oraciones En el mes hay dos o tres Pero ya llevamos bastante en este mes de agosto Y que es señal que en este mes necesitamos más oración Y mira, en la oración de hoy día Ven, Espíritu Santo Ilumina mi vida Para que no me encierre a llorar lo que me falta Y lo que he perdido No dejes que cierre mi corazón A las cosas nuevas que quieres hacer nacer en mí Ven, para que me atreva a tomar ese nuevo camino Que me propones Cuando los demás caminos se han perdido Ven, Espíritu Santo Amén Ilumina mi vida Ilumínala ¿Ya? ¿Por qué? Para que nos vea ¿Qué dice? Para que veamos esa luz que viene Para que veamos todo eso nuevo que tiene Y no quedarme encerrado en lo negativo En lo que fracasé En lo que no sirvo En lo que me quieren hundir Que me ilumine para que vea que el Señor está a mi lado Que hay un camino, un futuro maravilloso Ahí está una oración preciosa basada en este ¿Ya? Todos los días El Señor te propone un camino nuevo Porque todos los días es algo nuevo Es un proceso nuevo que vamos En este caminar Y esta palabra de Dios Esta es la palabra maravillosa Que nos ilumina Que nos protege Que me enseña Que me corrige Que me corrige ¿O no? ¿Te corrige? ¿Y nos gusta? No, no es cierto Pero tendríamos que decir Gracias Señor por corregirme Porque me vas a ayudar a ser mejor hoy día Y bueno Estuvimos viendo Que estábamos entre la maleza En las piedras Y vamos a ver Hoy día en Marcos 4 En el 20 ¿Qué nos dice? Lo sembrado en tierra buena Se parece A aquellos que oyen el mensaje Lo reciben Y dan fruto Unos 30 Unos 60 Otros 100 Palabra del Señor Palabra del amor Palabra de camino Lo sembrado en tierra buena Es el que da fruto Tierra buena porque yo le he abierto el corazón Porque ya lo he limpiado Porque le sacaron todas las malezas Le sacaron todas las piedras Y está linta Linta para sembrar Y ahí está el sembrador Y la ha regado Y le ha podado Y le ha sacado todo lo malito Por lo tanto Es una tremenda Tremenda planta buena ¿Y eso qué es lo que es? ¿Qué da? Dice fruto Unos 30 Unos 60 Y otros 100 ¿Qué quiere decir eso hermano? Una tremenda enseñanza Para ti Para mí Que nos cuesta Que queremos ser igual al otro Que queremos dar lo mismo Que hace el otro No Por algo dice Unos dan 30 Y no es que uno sea mejor que el otro Sino que cada uno Según su capacidad Hermano Hermano querido Según nuestra capacidad Nunca estés pensando Ni desmororándote Porque no puedes hacerlo del otro Ni orgullecerte Porque hace más que el otro No Todos hacemos Lo que podemos Unos más Unos menos La escalera La subimos todos Todos llegamos Al final de la escalera Pero unos lo hacen Como el padre Jaro Quien para descanse Hacía Tan, tan Y llegaba arriba ¿No es cierto? Yo las primeras veces Trataba y Llegaba Entonces no pues Él llegaba arriba Y me esperaba Porque yo me demoraba más Y detrás de mí Venían otros Que se demoraban más todavía Pero lo importante Era que todos Llegábamos arriba Eso es Hermana Hermana Querido Lo que nos enseña el Señor Respetémonos Respetemos nuestros tiempos Ayudémonos Pero tú no quieras Ser como el otro Que va más arriba Ni reírte Ni despreciar al de abajo Sino que da los frutos Que el Señor Te ha pedido Dile Aquí estoy Señor Para dar todos esos frutos Que se abran las puertas De los cielos Para aquellos que esperan En el Señor Y un torrente de agua Viva Nos inunde Llega a florecer Hoy nuestro corazón Somos tantos los que esperan La bendita primavera Y esta lluvia Nos traerá Tu bendición Limpiará las vestiduras Sanará los corazones No seremos más esclavos No seremos más esclavos del dolor Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que venga tu amor Somos tantos los que esperan Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia en mi corazón